Mucha atención, 30 ambulancias para uso de atención pre-hospitalaria entregó en Quito el Sistema Integrado de Seguridad 911. Estas son las nuevas ambulancias que trabajarán para salvar vidas a nivel nacional. Las 30 primeras unidades las entregó el ECU 911 a la Cruz Roja para trabajar coordinadamente y así reducir el tiempo de respuesta a las emergencias. Son las primeras 30 ambulancias, en 3 o 4 semanas más tendremos las 50 restantes, más 40 que están en buenas condiciones, así que estamos con 120 ambulancias que estarán plenamente trabajando en las próximas semanas. Las ambulancias fortalecerán el sistema de atención pre-hospitalaria. Las nuevas unidades están equipadas para soporte vital básico y avanzado, contando con aparatos de resucitación, intervención, inducción y oxígeno. Hoy puedan percibir un paro por parte del Estado ecuatoriano cuando la persona atendida no tenga cobertura, sin que eso implique una demora en la atención, porque las normas nuestras, la constitución, las distintas leyes exigen la atención rápida, la atención eficiente. El Sistema Integrado de Seguridad en lo que va del 2013 ha atendido a 41.700 personas. Estas nuevas unidades tienen como objetivo optimizar los recursos, dar respuestas rápidas y atención eficiente a los heridos. Antes había que llevarme en la camioneta del amigo, en el taxi que pasaba, eso era común, esperar una ambulancia, no, por favor. En Quito, Paola, Hurtado, Telerama Noticias.